Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, no me quiero entretener mucho porque os voy a dejar con una partida Jugada en el mapa de Oregón Donde hablamos de todo lo que se ha filtrado en este caso del nuevo posible personaje Que como digo y como bien podéis ver en el título, es filtrado No tiene por qué ser lo que estamos diciendo lo que vaya a ser finalmente en el juego O lo que vayan a sacar la gente de Ubisoft Así que bueno gente, he querido subir este vídeo para que sobre todo en los comentarios me deis vuestro punto de vista Vuestra opinión sobre este personaje Como digo, puede cambiar al completo todo esto de lo que estamos hablando Porque al fin y al cabo son filtraciones Así que como digo, estaré leyendo abajo en los comentarios todo tipo de mensajes sobre este nuevo personaje Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Ativar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que van subiendo al canal Y ahora sí que sí, os dejo con la partida Una cosa que no viene a cuenta, pero literalmente ¿Cuántos de aquí? Tipo, yo no sé, ¿cuántas pajas os hacéis al día? Vale, vamos a dar de caña gente, vamos allá De hecho Polo, ¿cuándo sea de la nueva season? No estoy, empezamos con el temario ya ¡Jesucristo me ha bendecido hoy! Lo siento hermanito ¡Dios! Empezados bien amigos, primera partida del día De hecho ¡Jesucristo me ha bendecido hoy! ¡Jesucristo! Literalmente Vamos, soy el hermano, he perdido el Jesucristo Sí que es lo que he dicho Vale, vamos allá Vale, eh ¿Estamos jugando aquí fuera de...? No Vale, pero podemos hacer una cosa Podemos hacer una cosa Podemos hacer una cosa Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Eh No hay nadie ahí Vas a aguantar aquí, chavales Vamos a aguantar aquí Porque perfectamente me pueden pushear aquí ¿Vale? A ver No debería de estar haciendo esto con un pulche Porque yo debería... En verdad sí ¿Qué coño estoy haciendo? Literalmente soy retrasado, tío Vale, vamos allá Chavales, estoy a punto de vomitar No sé por qué No vomita, milagro Lo vais a lamentar, hijos de perra Hostia, agresiva, eh Me gusta esta mujer ¿Quién? ¿Qué lo ha dicho? Por cierto, la clase Hostia Se ha complicado En el vídeo que subiste Dijéselo de la nueva season Efectivamente, Kalef Ahí lo tienes, amigo Echarle un vistazo al vídeo De la nueva season Me la pego bien, la verdad Me corto el pavo Y ya está, ¿no? Es lo que hay Amigos Literalmente hoy me siento bien, ¿eh? Hoy me siento bien, ¿eh? Hoy venimos hasta con gorla y todo, ¿eh? Hoy venimos... Eh Hoy venimos motivados, ¿eh? Hoy venimos hasta con gorla y todo, hermano Dios ¿Qué nivel de impresionante? No, no, cero No, no intentes Cero No, chavales Que no toca nada el bot Que el bot literalmente Se me ha olvidado tocarlo No, no lo hayáis Literal, ¿eh? Eh Chavales, lo que os iba a decir ¿Qué os ha parecido? Y primero es el teaser de la nueva season, chavales El teaser de la nueva season ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha molado? ¿De primeras, o qué? ¿Os parece que está bien? Yo literalmente, como viene dicho en el vídeo Eh Como viene dicho en el vídeo Literalmente creo que Me parece la mejor imagen De todas las que han habido antes Eh De otras temporadas, ¿eh? Comparándolas con otras temporadas ¿Por qué? Porque, a ver Yo creo que Entre esta Entre este teaser Que hemos visto No, es que en verdad no Es que claro Os iba a decir de Pero yo creo que este teaser Este pequeño Esta pequeña imagen Que hemos visto de la nueva temporada Yo creo que es la que Más spoiler O la más fácil de De, por así decirlo Adivinar Lo que es el tema del personaje ¿Entiendes? De lo que va a hacer el tema del personaje ¿No? Porque De primeras, tío Aunque tú no sepas lo que es Realmente, joder Ves el tema del helicóptero Son los típicos helicópteros De estos De esas salvavidas De estos De la De la guardia civil De estos De 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 la mierda esta De 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 esto, ¿no? ¿Me entendéis? Entonces son 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 Los helicópteros de estos amarillos ¿Sabes? Que eso se reconoce al instante Y tío Que hay un pavo Literalmente Que lo más seguro Es que es el personaje Bajando de ese helicóptero Yendo Y metiéndose por un bosque Entonces de primeras Más o menos Se puede descifrar Más o menos Lo que hace el personaje Tío Y yo creo que Con otras imágenes Que hemos tenido De otras temporadas Eso no se ha podido hacer Porque claro Luego ya El siguiente paso Que es el spoiler máximo Es por supuesto El video del operador El teaser del operador Como lo queráis llamar ¿Sabes? Pero eso ya es el spoiler máximo ¿Entiendes? Pero claro Tío De imagen de temporada Yo creo que esto ha sido La mejor by far ¿Eh? Ha sido la mejor by far ¿Eh? La imagen buena Lo que creo que hay Que va a ser El personaje de Olar ¿En serio? Bro No A vosotros No os mete hype El que sepáis Porque lógicamente Soy una persona Que sube todo Sobre el de 6 Y lo tenéis en el canal A vosotros No os mete hype Que posiblemente Hermano Se me ha quedado Un puto moco Atrancado Bro Nos motiva Literalmente Saber que posiblemente Sea un doc 2.0 En defensa Pero un Pero no es un doc normal No No es un super No es un médico normal Es un médico Con 3 de velocidad ¿Sabes? Entonces bro Literalmente Ojo ¿Sabes? Porque Dios Molaría muchísimo Tío Molaría muchísimo Que acabase siendo así Yo creo que va a acabar siendo así Porque literalmente La imagen Tío Ya literalmente La imagen Con el vídeo que subimos De la filtración Bro Se sabe ¿Entiendes? Ha pasado el pavo ¿No? Vale Me abra Me tirara una piña aquí Estamos jodidos No tendría que haber picado eso No tendría que haber picado eso No me tendría que haber metido En ese closet La verdad Creo que le van a tener que Que nerfear rápido Supongo que quieras decir eso ¿No? Eh... A ver Yo no lo creo Bro Nerfear rápido En serio no A ver Chavales No os motives No... No... Literalmente ¿Qué hace el pavo? Estoy muriéndose por un capitán Chavales Tampoco os motives Quiero decir No habéis visto nada del personaje ¿Entendéis? Literalmente no habéis visto nada del personaje No puedes decir de primera vez Que... Que... Que literalmente lo van a tener que nerfear rápido Eso es estúpido Quiero decir No has visto nada ¿Sabes? Pero no sé Yo pienso que va a ser algo muy guapo Tío Es que tener Un segundo médico Tío En... En defensa Que... Que haya algo original ¿Quieres algo más original que esto? Tres de velocidad Me parece chido Pues Lo del tres velocidad Hablando de... De algo original Lo del tres velocidad Tres de velocidad Sabiendo O en este caso Suponiendo Que va a ser un... Un... Un support Que va a ser un médico Y que tenga tres de... 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 Eso me parece original Tío Que tenga tres de velocidad Teniendo en este caso Doc Uno de velocidad Y siendo un tanque Que pesa 500 kilos ¿Cómo será este médico? Con tres de velocidad Tío Es que bro Es como el siguiente nivel de Doc ¿Entiendes? Entonces Tío Me... Me motiva bastante Saber eso ¿Entiendes? Tipo no sé Me mola mucho Tío ¿Crees que cambiaría el meta El nuevo personaje? No lo sé Es que no hemos visto Nada Realmente ¿Sabes? Entonces todavía No podemos hablar nada De que se va a cambiar En el meta Perdón De que si Sería necesario Nerfearlo De que si sería Necesario Bufearlo Todavía no hemos visto Nada Chavales Quiero decir Yo hoy lo voy a probar En cuanto En cuanto En cuanto a cada directo Eh... Irá a probarlo Pero No podré decir nada Lógicamente Pero bro Literalmente Tío ¿No os parece original El pensar que va a ser Como algo totalmente opuesto A Doc? A mí me motiva Saber Que en este caso Va a ser un médico Pero totalmente diferente Al médico que tenemos A día de hoy En defensa Como es Doc ¿Entiendes? Por el armamento Por la habilidad Y por la velocidad Es que lo tiene todo Tío A lo mejor Sí Sé que es cierto Que lo que ha dicho El chaval este De que Me gustaría algo más original Yo también estoy de acuerdo Con eso Pero a lo mejor Yo me baso Yo te podría decir eso Con el tema del armamento Con el tema de la habilidad No lo sé Porque ¿Qué habilidad harías original? ¿Sabes? Entonces No lo sé Tío No lo sé Sinceramente Tres de velocidad Sí Lo tienes en el canal Subí el vídeo Hace unos dos días O así No te pases con Doc Bro Es que Lo que me motiva Es saber Que va a ser Como una versión mejorada Que Doc Que a lo mejor Lo me acabo Que está en freezer Bro It's legit I'm pushing up to the pillar I'm going to swing back to the pillar I'm going to swing back to the pillar It's going to be close Pushing close Closing the wall I can hold up I can hold up I can hold up It's on sight It's on sight What the fuck Está dentro Yo digo que Clash Da asco Bro ¿Qué opináis? A ver No estamos hablando de eso Ahora mismo Clash Me suda la polla Acaba de salir literalmente Una imagen de un personaje Y hace unos días Salió literalmente Una imagen Donde podíamos ver O podíamos suponer Cual era la habilidad Del nuevo operador Que vendrá próximamente En la nueva temporada Ahora mismo Clash Me suda la polla Lo siento mucho ¿Vale? Lo siento de verdad Pero me suda la puta polla Lo siento Pero bueno Lo que os iba diciendo Apolo ¿Crees que le harán el rework Afin que Bro ¿Sabes lo que pienso? Mira Si meten a este personaje En la Season 2 De este año 6 Que lo van a meter Yo creo que el rework Afin que van a ir En la Season 4 Va a venir el último Bro Más que nada Porque En serio Es que no lo sé Es que ya que han sacado Un médico En la Season 2 Podrían hacerle el rework Incluso en esa misma Season 2 Gente Le podrían hacerle el rework Incluso en esa En esa Season 2 De verdad Yo sé como hemos perdido eso Sinceramente Pero Fuera bromas En serio Wow Estaba uno de HP Que cojones Que mala suerte Nada Mala suerte Bueno Por lo que os iba diciendo Literalmente Tío Puede ser perfectamente Que incluso tengamos Vosotros os imagináis Mira Meten Personaje Que en este caso Es un médico En defensa Y en esa misma Season Season 2 Esta temporada Que ya se ha anunciado Meten el rework De Finca Para Estabilizar la balanza ¿Sabes? Para que haya Un buen médico En ataque Y un buen médico En defensa Dios Sería tope Sería muy tocho Sinceramente Que metiesen En este caso Literalmente Un defensor Médico Y que literalmente Para estabilizar La balanza En esa misma temporada Metiesen en este caso Metiesen en este caso El rework A Finca Tío Molaría mucho En verdad Molaría mucho En verdad Es que Es que yo En serio No uso A Finca Porque no sirve De nada La verdad Si totalmente Si a ver Como todo el mundo No solo tú bro Es decir Todo el mundo Literalmente ¿Sabes? Entonces No sé Entonces es simplemente eso La verdad En España Son las 8pm Si Son las 8pm Pero no lo sé gente Yo la verdad Que tengo happy Incluso Con este personaje Quiero saber Realmente Qué hace Quiero saber Realmente Cómo actúa Su habilidad ¿Sabes? Y realmente Ya sabemos mucho Sabemos mucho De su habilidad Que como digo Tenéis en el canal ¿Sabes? Sabemos mucho De su habilidad Y no sé Tío No sé Veremos Veremos a ver qué tal Veremos a ver qué tal Me estoy poniendo El pantalón bien Por cierto También arrascándome Los huevos Aprovechando ¿Vale? Pero Pero no sé tío Tengo hype Tengo hype Por lo que Por lo que vayan a sacar Tengo hype Por el personaje Que vayan a meter Porque quieras O no Tipo Joder Me mola mucho Este juego ¿Sabes? Y Siempre me da hype Tío Cuando Cuando van a meter Una nueva Season O lo que sea Siempre tengo hype ¿Sabes? La verdad Vamos a ver Qué podemos hacer Amigos Te has sido escaldado ¿Verdad colega? Sí Te has sido escaldado Literalmente te has sido Más tocado Ok Mola 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 Tío Entonces no sé Lo que te digo Tipo Tengo No sé Tengo ganas De este nuevo personaje Chavales No sé Es que ¿Cómo lo veis? Tipo Ehm ¿Pensáis que va a ser una versión mejorada de Doc? Es que eso es lo que pienso Bro Es que literalmente Cuando vi que tenía 3 de velocidad Y digo Wow Que no puede ser normal Tío 3 de velocidad De verdad Tío No 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 puede ser normal 3 de velocidad Bro Tipo Yo creo que va a ser una versión mejorada de Doc De verdad Creo que va a ser una versión mejorada de Doc Y Y Y ahora mismo me podría Estar tirando un triple Pero creo que en este caso El reward de Finca va a llegar en esta Season 2 Esta Season 2 De verdad Joder Lo tienen en bandeja Bro Pueden meter una de contenido Pueden meter una de bombas Bro Que literalmente Ser una de las mejores temporadas Que hemos tenido nunca en el R6 Por favor Bro Literal Tío En serio ¿Eh? Tipo No sé Tío Intenta decir el nombre No 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 Literalmente soy un orangután en inglés Bro Y vaya puto nombre de mierda No sé por qué le ponen ese nombre Bro Un nombre Un nombre español Bro Antonio Antonio Ponle Antonio Ponle Juan Que sea un nombre español Bro De Juan hermano Juan Paco Bro Yo qué sé Tío No entiendo Yo pienso que te curaré a poco No lo sé Tío No lo sé La verdad Pero siempre estoy viendo tus directos Y siempre lo veo en el bus En la salida Hostia Se va para arriba En la salida del liste Y en Y en la urba No sé lo que es la urba Y siempre estoy como mi crush Novia Amiga Con No sé La verdad que se ha ido para arriba Nunca me pierdo ningún video Tuyo Pablo Me vi todas las guías En cuarentena Me encantan los videos Muchas gracias Lucas Se agradece amigo Muchas muchas gracias Tío Por el apoyo Y por todo el cariño amigo Por cierto Poco se habla En las tres kills Que nos acabamos de hacer Poco se habla amigo Ya sabes que Bueno Un like Una suscripción Se agradece Lo más seguro Que este video Salga como salga Lo subirá a youtube Vale Porque me mola hablar Hablar de estas cosas Me mola hablar Del tema personajes Que creo que va a ser Y demás Vale En ese agujero hay un pavo Bueno Vale no hay nadie En ese agujero No hay como esto Bueno Bueno Sacada Lecho Si señor Si señor Es probable que sea mal Mal usado Si tiene Velocidad 3 Tiene razón Francisco Tiene razón Muchos irían a romear Sin usar la habilidad Tiene razón Francisco Tiene razón Estoy muy de acuerdo contigo Francisco Vosotros realmente veis Un médico con 3 de velocidad Por eso me sorprendió Tanto cuando lo vi Porque claro Un dato que no ha dicho Un dato que ha dicho Francisco Es que Lo más seguro Es que el personaje Se utilice mal Mal Pero ojo Porque a lo mejor Actúa como un rook A lo que me refiero Con esto Cuando vimos el tema De la filtración Del video que subí Del tema del nuevo personaje Que como si queréis ver Lo tenéis en el canal Vimos que tenía 3 Y luego Por otra imagen Que yo vi más tarde Al día siguiente En Twitter Es básicamente Como el típico De esto de los Comand and Conquers Tipo No sé si lo he dicho bien Los típicos juegos de estrategia Que son como Los antiaéreos De toda la vida Pues es como un antiaéreo Que va dando vueltas ¿Vale? Vosotros Tipo Y si os cuento Que realmente Actúa como un rook Y esos 3 aparatos Que tiene de sanación Los puede dejar Puestos en un sitio Y hasta que no lo rompan Con balas Con explosivos O lo que sea No se vayan de ahí Ojo con eso Con 2 estaría mejor Pienso lo mismo Pienso lo mismo Con 2 de velocidad Pienso que sería mejor Si Opino igual Opino igual Porque con 3 de velocidad Puede ser que se utilice Mal el personaje No por su habilidad Sino por el armamento ¿Entiendes? Porque tú realmente Si pones a un médico Con 1 de velocidad Como es Doc Literalmente Eso te obliga A quedarte en punto Sin embargo Con un velocidad 3 Ya no es tanto ¿Entiendes? Con un velocidad 3 Te puedes defrager Si quieres por la ronda Puedes irte a romear ¿Entiendes? Entonces Claro Es lo que te digo A lo mejor Si que es cierto Que te diera razón En ese aspecto Y a lo mejor Eso es lo que ¿Sabes? Tipo No lo sé Veremos a ver Que podemos hacer Armory Vale Entonces No sé Lo que os digo Va esta Buah Me la puedo cargar Guau Y son Guau Hay un puto agujero No lo habéis visto Había un agujero De bala Bueno Dentro de poco Eh Creando una película Como que Creando una película Ya se sabe Cuanto va Va a curar No Guillermo Literalmente No se sabe Absolutamente nada Yo hoy voy a probarlo Vale Por supuesto No me dejan decir nada Porque estoy bajo embargo Pero Pero sí que es cierto Que Que ya se han filtrado cosas Bastantes cosas Que como digo Tenéis en el canal Vale Pero claro Todavía Es que no hemos visto nada ¿Entiendes? No hemos visto nada Realmente de este personaje Entonces no podemos valorar Mucho realmente Lo que hace ¿No? Simplemente estamos suponiendo Yo hago esto porque me gusta Y porque me sale de los cojones Pero Para la gente que me conozca Sabrá que a mí me gusta mucho Hacer este tipo de contenido Porque no sé Es como que Se pueden sacar muchas cosas ¿Sabes? Y yo os lo juro Que ahora mismo no sé nada Literalmente No podría Podría No haber hecho directo Y ponerme a jugar con el personaje Pero he decidido Hacer directo Hablar un poco con vosotros Jugar unas partidas Y como digo Ay que pena Y como digo Luego Jugar el tema del personaje Comentarlo Etcétera Etcétera ¿Sabes? Entonces no sé Lo que os digo Lo ha visto Ay ay que malo Vaya tela Vaya tela Entonces es lo que os digo Digo No sé Sabes Tipo Lo que estamos hablando aquí Son todas sus suposiciones ¿Entiendes? Entonces no sé La verdad Veremos a ver Qué tal Veremos a ver Qué es finalmente De este personaje Buenas Marcos Buenas Adri ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pero sí que tenéis razón En eso de la velocidad Y justo fíjate Que no se me había venido A la cabeza Pero sí Sí, sí, sí Literal, literal Bueno Pablo No me he perdido Ningún directo Grande Santiago Va, pues se complica Esta Esta roma A ver si juegan agresivos No, pero va a ser imposible Ay, Efe Efe Nos trae igualmente Está bien la verdad Está bien la verdad Hola Pablo ¿Qué pasa bro? Pues nada Aquí estamos jugando Un poquito Un par de partidos Y hablando un poco De esta nueva season Que ha salido hoy El teaser Ha salido hoy La imagen Y como yo Estamos hablando Un poquito sobre ella La verdad Te lo quiero otra vez Que no lo entendiste Que básicamente Cuando veo tus directos Está mi cross Al lado Porque vivimos En la misma urbanización Y vamos en bus juntos Y cuando preguntaste De la No sé La verdad ¿Qué gráfica tiene este Una 1080? Cuando sale la nueva season Eso no se sabe No se sabe fecha Igualmente cuando salga fecha Lo tendréis en el canal Allí instante Vaya Pero bueno Es lo que os digo No sé chavales ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis En base al personaje? Tío No sé La verdad Que es curioso Cuanto menos Es curioso La verdad Que tengo Tengo ganas De ver un poquito más De saber un poquito más Sobre este personaje Como digo Estamos hablando Full suposiciones Estamos hablando De filtraciones A lo mejor Todo lo que he subido Al canal A lo mejor Todo lo que he dicho En el canal Al final No acaba siendo así Al final Son cosas que no son oficiales O que no se han hecho oficiales Por parte de Ubisoft Entonces por supuesto Pueden cambiar ¿Sabes? Entonces bueno Veremos a ver Qué se hace al final ¿No? Pablo Siempre estoy en Entonces stream Si no comento Es porque tengo El monitor en clase Y el otro monitor en tu directo Grande Manuel Nada No te preocupes Gracias por el apoyo Gracias por subir Todo héroe 6 Contigo Me mantengo siempre Al corriente Grande Tío Gracias a ti Por verlo Por consumirlo Y Y gracias por tu Bueno por tu apoyo Por tus palabras Tío Muchas muchas gracias ¿Sabes Pablo que De qué mapa va a ser Va a tener El work Sí de favela Eso ya se sabe Desde que empezó Esta season Esta season 1 Este año 6 Se enseñó ya ¿Vale? Va a ser favela Que otra cosa Es el mapa de favela ¿Eh? Tengo ganas Por ver el mapa Reworkado de favela Que hoy también lo veré ¿Vale? Así que bueno Veremos a ver Tío Veremos a ver La verdad Por supuesto En cuanto me dejen Decir cualquier cosa Por supuesto Tendréis en el canal El día 1 Y a la hora que me digan Por supuesto Eso Vamos tenerlo en cuenta Ya sabes que con la caparita Activada A full Vaya Porque ahora estos días Vamos a estar a full De contenido Amigos Yo mañana ya termino Todos los exámenes Para así decirlo Importantes Y como digo Se viene lo gordo La verdad Vale ok Así que bueno Veremos a ver que tal What the Van a Van a Oh Voy a tirar Ojo atrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me la pega bro Me la pega tío Le fallé tío Bridge bridge No pero ¿Por qué juegas así tan mal tío? Vaya te labro F Vaya tela tío Que tendría que haber hecho Prefer a ese pavo Nada ya la ha perdido Si no la ha jugado La tendría que haber jugado agresivo No la ha jugado agresivo Ahora le van a jugar muy pasivo Y la va a perder Vaya Para mí la va a salir Entre el 25 de mayo Y el 15 de junio Yo no puedo decir nada Yo ya sé la fecha ¿Vale? Pero no No puedo decir nada Ojalá Lo pudiese decir Chavales de verdad Pero Se complicó ¿Qué hace? Pero ¿Por qué juegas así? No entiendo ¿Sabes? Entonces bueno Es lo que te digo Vale ¿Cómo eres capaz de controlar El jagger? No sé La verdad que con la punto rojo No me va mal Yo creo que Que el Doc Le van a quitar Que te cure tanta vida No Lucas Yo creo que Doc A día de hoy Está muy bien como está Yo creo Yo creo que Doc A día de hoy Está muy bien como está Tienen que reworkear A Castle y a Frost No No Yo no lo veo así La verdad Bueno A ver Reworkear a Castle Sí A ver Yo le metería un rework A Castle Pero Pero a Frost No Frost Está bien como está Yo creo Yo creo Vaya Así que eso Sinceramente Hola palotas Buenas ¿Cómo va todo el día bro? Pues bueno Aquí estamos Hace unas horas Hace una hora Justa Se ha publicado ya El tema de la primera imagen De esta nueva temporada Que saldrá Iba a decir el día No puedo decirlo Perdón Pero sí Sí Literalmente ya se ha enseñado La primera imagen ¿Vale? Y bueno La estamos comentando un poquito Estamos también comentando Pues todo lo que se ha filtrado ¿No? El tema del nuevo personaje Y no sé La verdad Que estoy bastante hype Tengo bastante hype ¿No? Por todo lo nuevo Que Que va a venir En este caso A R6 En las próximas semanas Próximos días O incluso meses ¿No? Pero Como digo Estaros atentos al canal Porque vamos Si podéis liar Vaya Sinceramente La verdad Pero bueno Lo que os iba diciendo Tío No sé Tengo hype Tengo hype Tengo muchas ganas Por probarlo Tengo muchas ganas Por ver Qué es el tema Del nuevo personaje Cómo es realmente Y demás Hoy Tengo que hablar De una persona Y tal Para Para el tema De jugar Con el personaje Y todo esto Porque ya voy a empezar El tema De preparar vídeos Grabar El tema Gameplays Etcétera Etcétera ¿Vale? Y bueno Como digo Realmente pues Pues eso Es que Frost No es nada Competitiva A ver Frost se utiliza En competitivo En algunos mapas Se utiliza Tú Ahora te lo digo yo Ya Vale ¿Dónde está esta gente? No hay No están jugando agresivo ¿No? No No están jugando agresivo Y no creo que estén Tampoco por armería No No están por armería Tampoco Vamos a meternos Rápido No Vale Vamos a aguantar Aquí No de armería Bro De abajo Tío Joder Me ha jodido Y no hay nadie Cubriéndome No hay nadie Haciendo nada Pues si La verdad Por lo menos Hemos hablado Del tema Del nuevo personaje Y todo esto ¿No? El nuevo personaje Es defensor o atacante No estoy informado Esto es nuevo Es defensor Por lo que se ha dicho Por el tema Filtraciones Etcétera La verdad Así que bueno Veremos Palotas ¿Cuál es tu verdadero nombre? Adivinadlo Me llamo Luis La verdad Así que bueno No sé Chavales Como digo Dejadme vuestro punto de vista También en los comentarios Este vídeo Esta partida Por supuesto Irá a Youtube Estoy en directo Para la gente que no lo sepa Así que como digo Pues Hago directos Todos los días Así que bueno Podéis activar la campanita Y lo tenéis ahí La verdad Así que bueno No sé si vamos a ganar esto No sé si lo vamos a perder La verdad que tenemos Las de perder Porque literalmente Estamos atacando muy solos Pero fíjate La verdad que Incluso en rangos altos Literalmente Si tienes suerte y tal Y vas a A por el line Pues ganas la ronda Bien Pues nada Pues ahora mismo Esto se puede ganar ¿Eh gente? Esto se puede ganar ¿Eh chavales? Esto se puede ganar Fácil ¿no? Pero no sé Es interesante El tema del nuevo personaje Es interesante Es interesante También El tema del reward De Favela Veremos a ver Que tal sale No sé Es interesante Y todo ¿No? Es interesante Y todo La verdad que La verdad que tengo ganas De probarlo Tengo ganas De ver el tema De ver el tema del reward Y tengo ganas De darle caña La verdad Yo iría abajo Yo iría abajo Las cosas como son Iría abajo Vamos a pillarnos un doc Ya que estamos hablando Del tema de De un médico En defensa ¿Vosotros pensáis A ver? A ver yo creo que doc Tipo en ranked Partidas rápidas Etcétera Tampoco es un personaje Muy utilizado Pero sé que es un personaje Que mola Es un personaje Que se utiliza Y como digo Mola bastante ¿No? Pero no sé La verdad Tipo Mola bastante Tío Sinceramente Veremos a ver Veremos a ver Si se acaba sustituyendo A este doc Eh Joder Se lo acaba sustituyendo Es que literalmente Vamos Es mejor en todo Tanto en la habilidad Como en el armamento Como en todo La verdad Que bueno Veremos a ver Yo ya tengo 28.000 Eh Para comprarme 28.000 chapas Estás hablando ¿No? Para comprarte el tema Del personaje Pues si chavales Ahorrar chapas Porque creo que Cuestan 25.000 ¿No? Pues ahí lo tenéis La verdad 25.000 chapitas Para cuando salga ahí Para comprarlo De manera instantánea ¿No? Aunque bueno Será como siempre ¿No? El tema de la gente Que tenga el battle pass Etcétera Etcétera Como digo Lo podrá utilizar Una semana antes Y bueno Literalmente Me acabo de cargar Tres drones Vale Vale Hemos reto ya Un montón de utilidades Así que nos venda Y me la pega Tío ¡Me la pega tío! F bro Bueno por lo menos Se quita mucha utilidad La entidad Vaya Yo tengo 3.000 chapas Pero ya sabes A jugar Porque todavía tienes tiempo Te lo digo Todavía tienes tiempo La verdad Así que veremos 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 a ver Que tal Tío No ¿Por qué dispara tan lento? No Bueno por lo menos Se lo ha ayudado Por lo menos se lo ha ayudado ¿Y por qué está apunta al suelo? ¿Qué se piensa? ¿Qué es el CS esto? Mejorando nuestra defensa Se la pueden hacer ¿Eh? Archie no jugaría Tan agresivo Como está jugando El Guamadi La verdad Te lo dice una persona Que ha muerto por eso ¿No? Pero Bueno Tú te vas a comprar El Battle Pass Yo lo tengo Me lo dio Ubi A ver Con el Battle Pass Tener en cuenta Que Os dan el tema Bueno Os dan el tema Del nuevo personaje Y os dan también El tema de Bueno Esa exclusividad Durante una semana antes ¿No? Así que bueno Lo tenéis por ahí Si os interesa Realmente tampoco Cuesta muy caro ¿No? Nah pues F Dropeada La verdad Dropeada ¿Cuestará 25.000 chapas? A ver Supongo que costará Como siempre Tipo como todos Sí Creo que cuestan 25.000 24.000 chapas ¿No? Puede ser Buena Por atrás Wow Literalmente Wow Se la ha sacado Que buena Tío Pues nada Pues finalizamos Esta partida Con un 5-4 Una partida muy larga La verdad Pero bueno Sobre todo interesante ¿No? Hablando de lo que se viene Hablando de todo lo nuevo Me gusta La verdad Será mejor Este nuevo defensor Será capaz De sustituir Este defensor Médico Al médico Que hemos tenido siempre Doc Y lo veremos próximamente Veremos 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 Veremos